Saldo de tres personas lesionadas dejó un choque automovilístico ocurrido en horas del mediodía de ayer en el periférico Luis Donaldo Colosio, en Nogales, donde uno de los autos involucrados quedó volcado en medio de la calle. Las de nombres Diana Arochi, de 40 años, y su hija Yacila Andrea Salmón Arochi, de 19, ocupantes de un auto Nissan Pathfinder color gris, fueron trasladadas lesionadas al Hospital del Socorro. Además, la conductora del vehículo Jeep Liberty, color negro y de reciente modelo, de nombre Dalia de Aro, de 28 años, quien se desempeña como enfermera del Seguro Social, también resultó lesionada en el accidente. Según el informe de tránsito municipal, fue a las 11.56 horas de ayer, cuando reportaron que en el periférico Luis Donaldo Colosio, frente a las oficinas de Omapas, se había suscitado un choque con personas lesionadas. El comunicado policial señala que la conductora del auto Nissan, que viajaba rumbo al sur de la ciudad, trató de dar vuelta hacia el norte y fue entonces que invadió carril de circulación. En la maniobra, fueron chocados por el auto Jeep Liberty, que viajaba rumbo al sur, provocando que del fuerte impacto, el vehículo Nissan fuera lanzado varios metros hasta quedar volcado con los neumáticos hacia el aire. Al lugar, acudieron socorristas del Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a las tres mujeres lesionadas al nosocomio, donde quedaron internadas bajo cuidados médicos. Con información de Manuel Jiménez e imágenes de Rubén Ruiz, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.